Hola que tal amigos seguidores de las redes sociales y de nuestra página web de Contrapunto Noticias. Hoy me acompaña mi compañero Sergio Masté quien es director de Grupo Contrapunto y en esta ocasión nos acompaña Erika Castillo Acosta que es diputada local. Bienvenida diputada. Muchas gracias Sergio, muchas gracias. Un gusto. Bueno ya siete meses que ya tiene el cargo de diputada, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Qué ha pasado durante esos siete meses? Bueno son cuatro. ¿Son cuatro? Bueno siete meses desde que se decretó que fuimos ganadoras de la contienda pero que asumimos formalmente como diputada de esta discusión en esta legislatura? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Cómo le tratamos cuatro meses? Ustedes ya lo vieron. Vieron que tenemos un congreso atípico. Yo creo que dentro de las cuestiones de altas y bajas que hemos tenido como grupo legislativo, como te comentaba fuera de cámara que me lo preguntaste, pues se debe finalmente y principalmente a la inestabilidad que prevalece en la dirigencia nacional y eso como aquí ya aterrizando en Quintana Roo como grupo legislativo en Morena que somos nueve integrantes de la bancada, nueve legisladores de Morena, pues eso nos ha dividido en algunas causas y en algunas situaciones. Lo que nos une hoy a todos nosotros es la gran lealtad y colaboración que todos, ahí coincidimos, tenemos con nuestro presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. En eso creo que es el único punto que estamos coincidiendo, pero tal vez nuestras ideologías, probablemente nuestras corrientes en este momento sí están un poco divididas. Esperemos que ya esto pues ya quede en el pasado con las decisiones que va a tomar el partido en este mes. Sobre la revocación de las concesiones de transporte público, usted propuso eso, ¿qué está pasando? ¿Cómo va? Explíqueme qué es lo que es. En el mes de diciembre, o finales de noviembre, yo presenté una iniciativa, una propuesta en materia de movilidad, de transporte, porque la legislatura me dio la confianza de presidir la comisión de movilidad. Y de hecho son 21 propuestas. Es decir, regularmente un legislador presenta una propuesta, ¿no? Yo en un solo paquete presenté 21 propuestas. O sea, el trabajo de todo el año, por decirlo. Sí, claro. Sí, son 21 propuestas, aunque sea en un solo documento. El cual me costó dos meses de estudio y trabajo junto con otras personas expertas en la materia. Pero dentro de estas propuestas viene una que me gusta mucho resaltar, porque bueno, he sido pues juzgada de ser juez y parte, ¿no? Porque vengo del sector de transporte, no debo presidir la comisión. Pero no ve la experiencia que tiene usted con ello, porque si sabe que lo que está haciendo ya tiene experiencia en ese ramo, ¿no? Sí, tal vez si yo no tuviera la experiencia me hubiera llevado más meses, o no lo hubiera sacado, ¿no? Claro. Pero yo les comentaba a los que dicen juez y parte, principalmente el señor Oscar Cadena, que ojalá que los esté viendo, que me acusa de ser juez y parte, y yo le contesto en Facebook, no señor Oscar Cadena, usted está equivocado. Los jueces están en el poder judicial, este es un poder legislativo, y yo presido una comisión de cinco integrantes. Somos cinco personas que tomamos las decisiones, y que por cierto, son de diferentes grupos parlamentarios. Por lo tanto, yo no podría ser un juez, ni aunque quisiera, ¿no? A unión que quisiera, es una democracia participativa. Así como propongo yo, propone el otro compañero y el otro compañero, entonces tenemos todos la misma oportunidad de ese propuesto, ¿no? Yo presento la propuesta, la cual va a ser valorada primero por estos cinco integrantes, y que yo no estoy ni siquiera obsesionada con que se haga, pasará, y todo lo que sea justo, según el criterio de los legisladores, que sea justo para la sociedad, es lo que va a pasar. Y dentro de estas propuestas viene el agregar una fracción al artículo 122, si no me equivoco, para incorporar una causal para efectos de revocar concesiones de taxi. Fíjate qué fuerte. Sí, claro. Yo vengo de ese sector, y sin embargo vengo con una propuesta muy fuerte para los concesionarios. Que seguramente algún agrameado no está de acuerdo. Pero tiene que ser así. Yo creo que es una propuesta justa para la sociedad. Porque que yo venga de ahí no quiere decir que yo esté de acuerdo con el comportamiento, no de todos. Sí, sí, claro. Sergio, hay gente buena que valora su oficio, que trabaja todos los días con rectitud, con actitud, y que lo merecen. Pero también hay taxistas que vemos que son groseros, que no les importa, que gracias a ellos, muchos otros están a punto de perder su trabajo porque la sociedad cada día más los repudia. Por uno pagan 20, es uno malo, 20 buenos, y no es justo. Entonces, desafortunadamente, pues uno no puede ser individual. La regla tiene que venir para todos. Así es. Y la causal va en ese sentido. Que el concesionario que se sirva de maltratar o faltarle al respeto a un usuario o a un ciudadano dentro del lapso de su función como servidor público, se le revoque su concesión de manera definitiva. Obviamente, siempre y cuando esto quede debidamente comprobado, ¿no? Mediante los mecanismos que el Instituto de Movilidad determine, ¿no? Los mecanismos de comprobación. Pero ya esta sería una causal. ¿Qué es lo que se pretende provocar? Primero, hacerle justicia a la sociedad. Y segundo, que el concesionario taxista cobre conciencia. Cobre conciencia y pueda, él sepa que si no cambia su actitud, si este fuera el caso, pues podría perder la forma del sustento, ¿no? El sustento, pues, de su familia. Claro, claro. Estoy segura que el que no tenga un mal comportamiento, pues no tendrá nada de qué preocuparse, ¿no? Pero aquel que no lo esté haciendo de manera correcta, pues tendrá que redireccionar su actitud, su conducta y empezar a portarse bien para un oficio tan digno, tan honrado. No, preferimos ver gente siendo taxista que a lo mejor gente que esté cometiendo delitos, ¿no? Es un, es un, para mí es un, este, es un trabajo digno, honrado, pagan sus impuestos, cumplen con la ley. Pero pues también por ese lado, pues sí deberían empezar a cambiar sus actitudes, ¿no? ¿Cómo van a identificar a esos choferes? ¿Cómo es que van a dar con ellos? Porque son muchos. ¿Cómo es que van a identificar? Bueno, eso ya es trabajo del instituto. Ya le pondrá sus propias reglas, ¿no? En su reglamento, sí. Ahí va a venir la causal, ya a quien maltrate, ya podrá ser sometido a un procedimiento administrativo para que, a través obviamente de una queja de un ciudadano, y ya el instituto, en su reglamento, es el que le compete poner los mecanismos para lograr que la ley se cumpla. En esa parte, pues yo no, ya como legisladora, pues no, eso ya es, ajá, ya es del Poder Ejecutivo. Aparte de esa ley que tienes en puerta, ¿tienes otras en puerta? ¿Otras iniciativas para ese año? Sí, presenté también una iniciativa para modificar el artículo 23 de la Ley de Acciones Urbanísticas, en concreto, así muy... Directo al grano. La ley Casitas. Esa ley que sabemos que también la legislatura pasada se aprobó, donde permite que las desarrolladoras que construyen casas de interés social, ¿no? Para los trabajadores que ganan el salario mínimo, ¿no? Que a través del Infonario y la Sontiene, pues ese artículo permite que esas desarrolladoras puedan construir huevitos, o sea, casas inhumanas, casas que no... Muy alto. Sí, que pagan demasiado los trabajadores y que son... Es injusto que todos vengan a pagar de 20 a 25 años toda una vida, una vivienda y que ni siquiera tengan la oportunidad ni de dar cinco pasos, ¿no? Para llegar de la sala a la cocina, de la cocina a la recámara. Y se propone que hoy la ley contempla que sean, si no me equivoco, 100 metros cuadrados, la suculencia total. Y yo propongo que se aumenta a 180 metros cuadrados y el frente marca la ley actual que el mínimo es de cuatro metros y yo propongo que sea de ocho metros cuadrados, el doble. Como los dobles que entregaron, que lo que es Rancho Vito, ¿no? Son de ocho por veinte en la actual, con 170 metros cuadrados, que son ideales. Y lo que le entregan son cuartitos de dos metros por cada vez, es increíble cómo puedes ayudar a la sociedad con este tipo de viviendas. Yo creo que no contribuyen a dar al tejido social. Lo que ya se hizo, pues ya se hizo. Me dicen, Erika, y las que ya están, y los huevitos que ya están, pues ellos, los desarrolladores no hicieron nada malo, los diputados lo aprobaron, ellos acataron la ley, hicieron el mínimo que les permite la ley. Eso no es ilegal. Y eso ya está. Lo que aquellos que no pensaron en la sociedad y solo se sirvieron de la corrupción, pues en sus conciencias y que se los dé mal del pueblo, ¿no? Hoy lo que yo procuro como diputada es hacer lo correcto y hacerle justicia, porque la Constitución lo dice, en su artículo cuarto, la vivienda forzosamente deberá ser digna, decorosa y amplia. Y pues no es ni digna, ni decorosa, ni amplia. Entonces es un precepto constitucional que estamos aquí trabajando, haciéndolo valer en Quintana Roo. Yo ya presenté la iniciativa, fue la primera que presenté, en contra de la ley Casitas, solicitando el aumento en las medidas de las casas más básicas, ¿no? La casa económica, como le llaman. Que por cierto, déjame decirte que el 60% de los trabajadores en Quintana Roo es la única vivienda que podría alcanzar a través de los puntos Iconavit. Porque el 60% de los trabajadores en Quintana Roo ganan el salario mínimo. Entonces es el mayor número de personas que se estarían beneficiando, o sea, es un sector muy grande. Sí, abundante. Sí, sí es. Entonces yo ya la presenté, la cual está en manos del presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, que es el diputado de bien, el diputado del más. Y que ahí estará hasta que él decida entrar al estudio y por supuesto que a través de su comisión se suba al pleno. Ahora sí que está en manos de otra persona y de otra persona que es de otro grupo legislativo. De todas formas, yo ya he estado en pláticas con él y bueno, esperemos de que para este próximo periodo ordinario, pues esté llevando mi propuesta a consideración. Ya tienes en mente pronto habría casas enlace legislativo, ¿no? Bueno, en realidad el Congreso en este caso, ¿no? Como te comentaba y me preguntaste, Erika, ¿vas a tener casas de gestión? En esos tres primeros meses no recibimos un presupuesto para abrir una casa de gestión. No se requiere de personal, ¿no? Obviamente la ciudadanía del distrito va a llegar ahí en busca de respuestas hacia diversos problemas que la gente tiene y te diré que el 90% son de carácter económico, desde apoyos en salud, educación y bueno. ¿Piensan que es un banquito? La gente busca respiro, Sergio. No podemos ser insensibles ante el sufrimiento ajeno. ¿Pero están mal acostumbrados? Algunos sí. ¿Qué es lo que sucede? Que hay mucha gente que efectivamente llega en busca de ayuda, ayuda económica para solventar algún tipo de problema, como te comento, de salud sobre todo, ¿no? En la salud es donde más tenemos solicitudes de ayuda económica. Pero también es cierto que hay muchas personas que se dedican a la política y que saben que nosotros tenemos una responsabilidad social y que saben qué es lo que tienen que decir para que tú los ayudes económicamente. Y muchas veces son mentiras. Entonces lo difícil es detectar qué es mentira y qué es verdad. Porque además estas personas vienen ya con una mala costumbre de la política, bueno, de Quintana Roo, que piensan que el buen político es aquel que me da dinero. Si yo le pido dinero y él me lo da en ese momento, ese es un buen político, ese sí me apoya, ¿no? ¿Esto es la función de un legislador? No, la función de un legislador es hacer propuestas para que las leyes vayan en beneficio de la sociedad, como te comentaba, derogarlas, reformarlas e incluso defender o frenar aquellas que pudieran estar en contra de la sociedad. Emitir posturas. Y sí tenemos un presupuesto que es para la ayuda social. Es un presupuesto de 40 mil pesos al mes. Para atender, imagínate, te comentaba, un distrito con 60 mil electores, 60 mil personas, pues un presupuesto de 40 mil pesos al mes. Nada. Te comentaba, una operación de cataratas está en 15 mil pesos el ojo y a lo mejor en una gestión de una persona se te puede ir todo ese recurso de gestión. Entonces, te comentaba que yo no estaba muy de acuerdo con que el Congreso le llamara a la partida apoyo para tu casa de gestión social. Porque entonces el ciudadano confunde y cree que ahí va a encontrar el medicamento, la despensa, va a encontrar probablemente apoyo económico. Esa no es la función del legislador. El legislador, nosotros tenemos un sueldo y una partida, pero ya te comentaba que es mínima. Entonces, yo la verdad, ahí la propuesta era, pues, modificarle el nombre que vaya de acuerdo a la actividad que nosotros nos corresponde realizar. ¿Qué es el enlace? Enlace legislativo. O sea, sí, y donde la gente pueda acudir, escucharlos, opinar, sugerirnos, hacernos saber la realidad social para que entonces el legislador pueda tener una visión clara y realista de lo que está ocurriendo en su distrito y, por supuesto, en el estado de Quintana Roo. Entonces, ponerse a trabajar en las leyes, que ese es nuestro verdadero trabajo. Y, por supuesto, revisar las propuestas del legislativo, perdón, del Poder Ejecutivo relativos a los presupuestos y a las leyes de ingreso y de Hacienda y cuentas públicas. Y respecto a las gestiones, ¿cuáles son las gestiones más solicitadas? Salud. Siempre salud, sobre todo en recetas médicas, en medicamento. Es lo que más nos solicita la sociedad. Y, bueno, también te podría decir que también, por ejemplo, en caso de fallecimiento de algún familiar, el apoyo económico para la sepultura. ¿Y, por favor, Erika, algo más que nos quiera agregar? Pues, únicamente agradecerte el espacio. Es que yo soy muy realista. Yo sé que los ciudadanos hoy contamos con una sociedad más despierta que valora a los políticos que hablan con la neta, como decimos, que hablan con la verdad, con la neta del planeta. Ya no, lo primero que te pide la gente en general, sobre todo los jóvenes, es no me mientas o no trates de mentirme o no me des vueltas. Exactamente. Si me vas a decir que no, dime que no. Si me vas a decir que sí, dime que sí. Y si me dices que no, pero también dime por qué, ¿verdad? Con motivo y causa. Es una sociedad inteligente, una sociedad participativa, ávida de respuestas coherentes, congruentes y muchas veces me sugieren, no digas todo como es. No. A mí me gusta decir las cosas como son. Sin medias tintas. Sin medias tintas. Y si eso no me lleva al éxito político, como le dicen, pues asumo, yo asumo ese costo. Pero tiene la conciencia tranquila. Tener la conciencia tranquila, hacerlo correcto. Estamos atendiendo el tema de los contenedores inteligentes que fueron aprobados. Ya hoy tuvimos una reunión. Y todo lo que va saliendo, que la sociedad considera que no es correcto, lo estamos atendiendo. Siempre procurando hacerlo justo y escuchando todas las partes, porque todos tienen una versión, ¿no? Y aquí es buscar el equilibrio y sobre todo hacerlo correcto. Excelente. Pues muchas gracias por aceptar más que todo la invitación, porque es un privilegio que esté aquí. Y bueno amigos, también le agradezco a mi compañero Sergio Martín, que siempre a veces me acompaña en las entrevistas. Les envío un cordial saludo a todos nuestros oyadores. Soy Jacqueline Vázquez y nos vemos hasta la próxima.